El día 26 de abril de este año fui designado por el alcalde Alex Díaz como director de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano. Es mi primera vez asumiendo una función pública y aunque lo haga de manera honorífica, lo asumo de una manera responsable y con los principios que me han formado mis padres, mis mentores y mi iglesia. Dentro de las funciones que se ocupa este departamento creadas en la ley 6232 están el urbanismo, las construcciones, el uso del suelo, el uso de los espacios aéreos, catastro, tránsito, entre otras funciones de nuestro equipo y de nuestro municipio. El martes pasado, específicamente el martes 11 de julio, de junio, ofrecí unas declaraciones en el programa de mi hermano Roberto, el toque del mediodía, donde expresé lo siguiente, cito, vengo en serio, atención San Francisco de Macorís, yo no hago programas de televisión, yo solamente vengo aquí y este es mi espacio de yo expresarme. Voy a dejar que Roberto funja como convocante a una rueda de prensa, voy a destapar en San Francisco de Macorís un fraude que tiene años operando. Ahí hago un paréntesis en el programa y digo, a mí me van a matar en este cargo, atención si me matan. Un fraude que mueve de 5 a 6 millones de pesos mensual, prepárense que el martes que viene vengo a denunciar eso y que los que estuvieron ahí, es más, yo no voy a hablar nada, yo voy a destapar el fraude, está escrito y ya está depositado en la alcaldía por si me pasa algo. Yo lo voy a hacer público y que el Ministerio Público tome acción en adelante. Esas fueron mis declaraciones en el programa de Roberto. Me aflige ver como muchas personas sacan de contexto y hacen cortes para perversar de manera amarillista estas declaraciones tan sencillas y claras. Me aflige escuchar las conclusiones narrativas que se han sintetizado con estas expresiones dadas en un programa de televisión. Muchas personas toman un texto, buscan un pretexto y lo sacan de contexto. Me da aflicción saber que tratar un tema tan serio como un fraude sea de muchos una ilusión de tarantinismo con el deseo más ferviente de Bram Stoker de ver la sangre correr, cabezas cortadas y hombres empalados por la ser tan importante de ese tan importante fluido de nuestros compueblanos. El hecho fundamental de estas declaraciones nacen hace dos semanas, cuando recibí una llamada telefónica desde un número desconocido de un empresario, como él se auto identificó, solicitándome una reunión fuera de mi despacho para tratar unos temas que él decía que me convenían. Yo le respondí que soy una persona clara y le expliqué que lo que se habla conmigo por teléfono, personal o en mi despacho, era lo mismo.